Muévete rápido con infraestructura estable. Mark Zuckerberg, CEO de Facebook. En resumidas cuentas, te resumimos lo peor de Facebook. Android 12 y Windows 11, en la misma semana, pero no de la misma manera. ¿Realmente demorará en llegar el Samsung Galaxy S22? Un experto en seguridad nos habla de la inseguridad en Facebook, WhatsApp e Instagram durante su caída. Todo esto y más en esta nueva sesión de Metadata. ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Belis. ¡Qué semana, Dios mío! Hemos tenido seguramente uno de los eventos más emocionantes e intensos de casi todo el año. Un tremendo apagón que afectó a todos los servicios de la compañía fundada por Mark Zuckerberg en medio de todo un problemón que vamos a explicar en un rato, pero que sin duda va a arrastrar muchísima cola. Y pues este episodio de Metadata se concentra justamente en todo lo que ocurrió este lunes negro para Mark Zuckerberg y los días siguientes en donde Frances Hogan se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos a declarar y establecer mejores condiciones sobre la denuncia que ella está presentando o la información que ella pudo obtener cuando era empleada de Facebook hasta mayo de este año y pues referirse a situaciones bastante dolosas respecto a la inacción de la red social frente a temas muy, muy duros. Así que vamos a ir desglosando todo esto Vamos a hablar también del S22 y por qué el S21 Fan Edition parece estar afectando gran parte de todo esto Voy a contarte un poco acerca de Android 12 y Windows 11 De hecho he venido probando ambos y creo que podría comentarte un poco acerca de ellos desde mi perspectiva, mi proceso de instalación y todo lo demás Y pues también para aprovechar en dos ocasiones esto Lo primero es celebrar junto contigo los 58 años de RPP Noticias un 7 de octubre de 1963 Este medio de comunicación es más importante del país en temas de credibilidad De hecho, todas las estadísticas lo demuestran cada año Pues desde el 7 de octubre de 1963 la señal de RPP recoge la voz de todos los peruanos y también la amplifica Y en este punto pues trato también de que parte de mi rutina diaria en temas de tecnologías en Prima de la Mística que mi casa tiene y tengo el placer de hostear el primer producto podcast de RPP Así que gracias por eso y felices 58 años De mis 44 años, 22 estoy aquí Así que poca cosa no conozco Conozco mucho de este grupo y conozco mucho sus entrañas Así que no me hubiese quedado tanto tiempo de no confiar en lo que estoy haciendo y en la gente que respalda lo que hago Además, aprovecho también para pedir disculpas por la omisión al Metal Life una vez más Sí, yo sé que están diciendo que se está volviendo recurrente el hecho de cancelarlos Lo que ocurre es que para la gente que no vive aquí pues el contexto es muy sencillo Yo grabo los miércoles en la noche Y miércoles, ayer 6 de octubre El presidente Castillo aceptó la renuncia del primer ministro Guido Bellido y eso provocó que haya una serie de anuncios de nuevos ministros durante la noche de ayer Horario en que se cruza con el Metal Life De yo haberlo postergado para hoy se hubiese cruzado con el Perú-Chile Así que, peor todavía Y no hubiésemos tenido tiempo de editar y publicar el episodio Ha sido una conjunción rara de eventos Pero que hoy, sin duda, tendrán algún tipo de resarcimiento debido a la presencia de un especialista en temas de ciberseguridad para que nos hable No solamente acerca del problema de Facebook sino también acerca del problema que enfrenta Brasil con la ley que pretenden aprobar para impedir un poco el rol de las redes sociales en derribar contenido doloso, violento o desinformante Así que, hay una sesión bastante nutrida de Metadata Atentos, saca los snacks, se viene largo Así arranca Metadata Antes de ir al plato fuerte que tiene que ver con la pésima semana que viene pasando Facebook quería referirme a lo que Samsung está proponiendo ahora Pues resulta que Samsung ha llamado la atención esta semana por dos condiciones bastante puntuales La primera de ellas es que en 39 días se han vendido un millón de teléfonos plegables entre el Z Flip 3 y el Z Fold 3 De acuerdo con reportes, el Z Flip 3 es el que más cariño está recibiendo y que también está generando más interés entre los usuarios De hecho, son cifras muy similares en ventas a la del Galaxy S8 y el Note 10 Y seguramente irán un poquito más arriba también De acuerdo a lo que recoge de Corea Health en su publicación de este jueves temprano Y en verdad, llegar a un millón de teléfonos plegables en 39 días Vamos, es una cifra sin duda formidable De este millón de unidades de cada 10 teléfonos vendidos en este formato por parte de Samsung 7 son Z Flip 3 Y además, bueno, no solamente tenemos una reducción de costo en la versión original Sino que esta tercera versión ha salido también bastante buena en costos Y ha sido interesante que desde el 11 de agosto 39 días han ocurrido o han pasado para que estos teléfonos logren un nivel de venta que no esperábamos en verdad De acuerdo con las cifras del Corea Herald El 54% de teléfonos Flip 3 vendidos Fueron comprados por Millenials o miembros de la generación Z Y en el caso, por ejemplo, de los pedidos previos del pre-order Alcanzaron 920.000 unidades en 7 días Y de hecho, 270.000 de estos fueron activados en el primer día en el pre-registro Un récord en verdad bastante bueno para Samsung En un formato sumamente complicado Debido a que, pues, evidentemente frente a un teléfono mucho más tradicional Y frente a la salida del iPhone No es una cifra menor O sea, estamos hablando de una compendencia muy aguerrida En el terreno más formal de los teléfonos o más tradicional Y pues, es un hito sin duda interesante El otro punto tiene que ver con los problemas que Samsung está encontrando Por temas de tiempo para calendarizar sus eventos El Galaxy S22 está muy cerca Al punto de que podría ubicarse entre la segunda semana de enero Y la cuarta semana de febrero Y es ahí donde los problemas se centran En qué momento van a lanzar el S21 Fan Edition y cómo lo van a hacer Lo que ocurre es que el S21 Fan Edition Es un proyecto que ha venido postergándose debido a la escasez de componentes en el mundo Y había la idea previa de que se iban a lanzar junto con los plegables en el evento En el último Unpack que tuvimos a nivel global En reemplazo de la línea Note Acordémonos de eso siempre Es por eso que estos teléfonos están vendiendo muy bien también Pero pensábamos que el S21 iba a salir ahí El S21 Fan Edition Un teléfono con menores prestaciones Pero que también, igual que el año pasado Debió estar siendo llamado a ser un éxito en ventas Porque el S20 Fan Edition es un éxito en ventas Y lo que ocurre es que el umbral de tiempo En el que pudo haberse presentado ese teléfono Parece que se está cerrando Y que Samsung debió por lo menos presentar Hasta la quincena de octubre O sea, tiene un poco de tiempo Presentar este teléfono Porque claro, quincena de octubre Tienes dos semanas de despliegue Preregistro una semana Dos semanas hasta que llegue el teléfono Y que llegue a mercados internacionales Quincena de noviembre Antes de Black Friday Y luego tienes un mes, mes y medio de respiro Hasta que la segunda semana de enero Un mes y medio, ponle Para que la segunda semana de enero Tengas el S22 Están muy pegados Y a Samsung tampoco le conviene Dispararse al pie con un teléfono Que podría canibalizar las ventas De su siguiente formato El S21 no ha vendido tanto Y es por eso que También preocupa un poco Este tipo de calendarizaciones No se sabe que va a pasar con el S21 Si yo fuera Samsung Priorizaría más el S22 Obviamente Porque entiendo Que los procesos de renovación Del S20 Comienzan a A comprenderse mejor Pero el S21 Sigue siendo la gran incógnita Hay opiniones que señalan Que el proyecto ha sido cancelado Hay otros que dicen Que sigue siendo postregado Por la falta de componentes Lo cierto es que no tenemos Una fecha clara Y encima Samsung está rodeado Por dos mástiles de la industria El CES en enero Y el Mobile World Congress Que regresa en febrero Ambos presenciales Así que Tenemos ahí todavía Una disyuntiva Porque Si consideramos que el CES Se va a desarrollar Del 5 al 8 de enero Y el Mobile World Congress Del 28 de febrero Hasta el 2 de mayo Perdón Tiempo para que Samsung Presente el Galaxy S22 Si no se quiere apoyar En el Mobile Porque por tradición Hace ya un par de años O tres Samsung está dejando De depender de Barcelona Para presentar sus productos El último evento De presentación Que ocupó Samsung En el Mobile World Congress Fue El C9 En 2018 Tuve la chance Ese fue mi primer impact Así que Lo recuerdo bastante bien Y ese fue el último evento Global Que Samsung Tuvo en Barcelona Con motivo del Mobile World Congress También estuvo ahí El S7 En un momento Así que O el Note El Note Edge El Note Edge Consideremos Todos estos procesos Porque Samsung Hace tiempo Está dejando de depender De eventos internacionales Utiliza más El CES Como plataforma De todas sus gamas De línea blanca Línea marrón Temas de De telefonía De cómputo De drones Y todo esto Y no tanto Anuncio de teléfono Estos ocurren después Incluso los nuevos Televisores de Samsung Aparecen en el CES Primero Aprovecho y menciono Que tengo el CERA Acá en casa Lindo televisor Raro Pero lindo Ya les contaré Un poco mi experiencia Con un televisor vertical Pero en concreto El tema de Samsung Sigue siendo una nebulosa Sigue siendo complejo Porque Los umbrales de tiempo Se están cerrando Y a partir de noviembre Es bien raro Que alguien lance algo nuevo Bien raro A menos que sea No sé pues SpaceX Lancen algo Pero a lo mucho La gente estará esperando Las Macs Que deben llegar ya En estas semanas O sea Más no va a haber Más movimiento No va a haber Y Vamos a esperar Simplemente a diciembre El anuncio de Qualcomm Para saber si es que lanzan El esperado Snapdragon 898 Y ver como Como se puede potenciar eso Así que De momento Samsung está frente Una encrucijada De tiempos En donde tiene que decidir Sobre el S22 O el S21 Fan Edition Mientras que disfruta Un poco esta época dorada De las plegables Que ya lograron En poco más de un mes Vender Un millón de dispositivos Metadata Muy bien Estás escuchando Metadata El podcast de tecnología De RPP Noticias Y vamos a hacer Una recapitulación De los acontecimientos Ocurridos durante El lunes negro Para Facebook Para nosotros Pues sí También Para 3.500 millones De personas Asociadas a los servicios De Facebook También Pero Para Mark Zuckerberg Fue peor Como sabes Durante gran parte De el mediodía Y las seis Bueno entre el lapso Del mediodía Y las seis de la tarde Diferentes servicios De Facebook Como Whatsapp Instagram Messenger Y otros privados Y de terceros También asociados A la marca Desaparecieron de la red Simplemente Y la gestión Para recuperarlos Demoró Casi un cuarto de día Uno de los apagones Más largos Que hemos tenido En servicio Y En verdad Se han gestado Varias situaciones Raras alrededor Que hay que explicar Evidentemente Por eso está Conmigo Fabio Solini De Kaspersky Para hablar justamente De esto Y saber Realmente Qué pasó Y Si pudo haber pasado Algo más En ese interín Fabio ¿Cómo estás? Bienvenido a Metadata de RPP Muy bien Gracias Gracias Jesús Gracias por la invitación Y un saludo a todos Afortunadamente Esta plataforma No está siendo soportada Por los servidores de Facebook Así que va a Mantenerse fluida La conversación Cuéntame un poco Desde Kaspersky Cómo vivieron Este extraño suceso Que ocurre seguido Pero no en la magnitud Que ha ocurrido El lunes Así es La primera solicitud Que me llegó Fue preguntando Si sabíamos De un ataque A la infraestructura Del Facebook Y yo No No sé No sé si hay un ataque Porque De hecho Ataques a la infraestructura De internet En el mundo Es algo común Se pasa todos los días Los ataques De DOS Por ejemplo Los ataques También conocidos Por denegación De servicio Exacto Son bastante comunes Grandes empresas Grandes empresas de tecnología Como Amazon Microsoft Google Y Facebook Lo detectan En sus estructuras Todos los días Entonces la primera cosa Sí Me preguntaron Si hubo un ataque Y después Nos dimos cuenta Que el problema Fue estructural O sea En la conectividad De los distintos servicios Mantenidos por Facebook A nivel global Y el primero señal De que algo mal Estaba bien mal Era que Los datos De los dominios Todos los dominios Del Facebook No tenían Un servicio De DNS Apuntando A los A los sitios Y Y los servidores De De Del Facebook Y entonces Nos dimos cuenta Que no era solo Un problema Del DNS Pero también Del BGP Es un problema Bastante Complexo Complejo De solucionarse A ver Y por esto Tomo muchas horas Vamos por pasos Porque La primera gran lectura Que hemos tenido Todos nosotros Fue justamente Esta condición De El Unmatch Entre el DNS O sea La parte Esencialmente práctica De internet En donde uno pone Facebook.com O rpp.p Y la escriben letras Y automáticamente Se asocia Una dirección IP En números Que permite Que la información O nuestro request Viaje por internet A un servidor Que responde Con una baja latencia A nuestras acciones En ese caso Pues Estos DNS Desaparecieron Directamente Hubo un Unmatch Que provocó La desaparición De los servicios Pero mencionabas El tema Del PBG BGP BGP A ver Cuéntanos Explícanos un poco Ese punto Si El DNS Es el servicio De dominios De nombres De dominios Es algo Esencial Es un protocolo Crítico Y esencial Para el funcionamiento De la internet A nivel global Pero poca gente Conoce El BGP El BGP Hace la misma cosa Pero de forma distinta Entre los distintos Proveedores A nivel global Entonces Las rutas Del BGP Se definen O se eligen A nivel global Y el BGP Es un protocolo Bien viejo Desde el inicio De la internet Pero usado Entre los distintos Proveedores Entonces Para que Nosotros Tengamos Una conexión Global De verdad Donde Un proveedor Que está en China O un usuario Una empresa Que está en China A través de un proveedor Chino Pueda comunicarse Con alguien Que está en Estados Unidos Hay esta comunicación Entre los proveedores Y esto Es posible Por el BGP Entonces El problema Central Estaba ahí Hoy Subimos detalles Que hubo Un problema De actualización En el BGP Porque las grandes Empresas de tecnología A nivel global Como el Facebook Microsoft Todo Tienen su propio Servidor BGP Porque sus estructuras Son tan grandes Tienen millones De usuarios Que es necesario Controlar el BGP Y ellos lo hacen Entonces Fue ahí Un update Malo Que pasó Con el BGP Del Google Y esto Se distribuyó A nivel global De forma De tal forma Que a los empleados Del Facebook No pudieron Se conectar Remotamente Para solucionar El problema Remotamente Por esto Tardó muchas horas Es que Ahí vino El otro tema Al ser Un asunto Reparable A nivel manual Tuvo que ir Staff de Facebook A chequear Un reinicio manual De los De los routers Si así es Porque Si todos Los servicios Incluso los servicios Usados por los empleados De Facebook No estaban funcionando Correo corporativo Y cualquier otra cosa Incluso hubo Relatos De que empleados No pudieron Adentrar físicamente A las instalaciones Porque el badge Que usaban No leía No pudieron Adentrar Entonces Por esta situación Hubo que Fue necesario Poner empleados Ahí físicamente Para ir Hasta los servidores Y hacerlos Y arreglarlos Todos Claro Una situación Así tomaría Como dos horas Para solucionar Pero ayer fue Bien distinto Y por eso tomó Más de cinco horas Claro Lo que pasa es que También hablamos De esto que mencionas Esta historia De que el badge No funcionaba Para abrir las puertas Pues básicamente Recordemos que Facebook además Provee de servicios Workplace A varias empresas Y da soporte A estas Y además De las llaves Físicas Para abrir estas puertas Y que Generaron este impase A mucha gente Que no podía entrar A sus oficinas De manera física También los sistemas De llave Virtual para acceder A servicios Tipo Netflix O Spotify No funcionaron Porque se cayó Facebook también O sea En ese caso Las llaves Los procedimientos De autenticación De Facebook Frente a otras compañías Provocaron que Estas también cayesen Así es Sí O sea Fue un dominó Entre todos Sí Muchos usuarios Al crear una cuenta En un servicio en línea Eligen ahí La opción De hacer el login Con su cuenta En Google O su cuenta En Facebook Como los servicios Estaban todos Fuera del aire Esto también Fue impactado Entonces mucha gente No pudieron hacer Login en Netflix Y un montón De otros servicios Entonces creo que Para el usuario Hogareño Este fue Como una Una buena lección Para aprender Que Es siempre Recomendable Crear un login Un nombre De usuario Y contraseña No usando Estos servicios Automatizados Como Tiene Google Y Facebook Porque Si el servicio Sale del aire El usuario No puede usarlo Oye Pero ahí Nos metemos En problemas Todos Porque Apple Tiene Su propio Proceso Google Facebook Varias compañías Tienen el Acceder con Incrustado En diversos servicios Y muchas veces Ya hemos hecho El match Por ocio Básicamente Porque nos da Mucha flojera Cambiarlo Entre Una Llave Independiente Y Un servicio Es reversible Esto es decir Si yo ya saqué Un servicio Con Google Con Facebook Con Apple ¿Puedo Revertir eso Y generar Una llave Independiente? Si se puede Dentro de las Configuraciones Por ejemplo Del Netflix Uno podrá Tener un nombre De usuario Y Elegir una Contraseña Y Aún así Continuar Usando Su cuenta Y Desconectarla Del login Que se hace Con los servicios De redes sociales Incluso es recomendable Porque Imaginen Que Yo siempre Hago login Con mi cuenta De Facebook Y mi cuenta Es Sufre una invasión Y Yo Ya no tengo Control de mi cuenta Entonces Esto va a comprometer Todos los otros servicios Donde yo uso El Facebook Para logarme Por supuesto Me quedé pensando En el BGP Estaba justo buscando En internet Mientras hablabas Y es este Border Gateway Protocol Que le permite A Básicamente A los sistemas Darse cuenta Que Cierto grupo De IP De direcciones IP Dentro de una IP General Tienen que ser Enrutadas Es por eso que Bueno También hay otra Pregunta ahí Fabio Y tiene que ver un poco Con La unificación De servicios De Facebook Provoca también Que Cuando se cae uno Se caigan todos O es que Este ha sido Una Situación Rara Y peculiar En donde Si se cae uno Se caen Si se cae uno Se caen todos Así funciona Facebook Si se cae Whatsapp Por defecto Debería pensar En que se caen Instagram Messenger y Facebook Si De hecho Es bastante común Las grandes empresas De tecnología Cuando Compran una nueva Plataforma La ponen Dentro de su Infraestructura Así es el Facebook Con el Instagram Con el Whatsapp Así es Microsoft Cuando compro LinkedIn Y otras empresas Es por una Cuestión logística ¿No? Porque serán Siempre los mismos Empleados Está todo dentro De una infraestructura Es más fácil Administrar Por eso Es bastante común Que todos Estos servicios Estén dentro De la misma Infraestructura Claro Y aparte Que también Este proyecto Unificador Que Mark Zuckerberg Ya había comunicado Hace unos dos años En donde Deseaba Implantar Este sistema Unificado De bandejas De entrada Que de hecho Ya existe Cuando tú Conversas con Instagram También puedes Vincular Messenger Y seguramente En los siguientes meses Whatsapp Con ciertas restricciones Se integrará A este Factor unificador También Lo que me llamó La tensión Fabio Y quería aprovechar Que estás aquí También Es que Durante el día De ayer Gran parte De los rumores Como mencionabas Al inicio Apuntaban A un ataque Y obviamente Con una red Tan robusta Como Facebook Es impensable Es impensable Que un ataque Pueda ser Tan sencillo Sin embargo Durante el apagón De Facebook Apareció esta nota De Privacy Affairs Que señalaban Que la Dark Web Ya se ofrecían Datos de 1500 Millones de usuarios De Facebook Whatsapp E Instagram En un foro Hacker Y que cada grupo De 5000 Perdón De millón de usuarios Se vendía Por 5000 dólares Pero esto Fue una coincidencia No fue resultado de Así es Sabemos que Del apagón Que hubo ayer No resultó De fuga de datos Pero Facebook Ya tuvo en el pasado Otros incidentes Donde Varios Varios Sí Donde lograron Capturar los datos Sea por ataques De numeración O otros Donde lograron De verdad Capturar muchos datos De perfiles De los usuarios De Facebook Y estos datos Siempre terminan A venta En foros Underground Donde Los criminales Venden Y compran Estas cosas Claro No El ataque De ayer No resultó En una fuga De datos Porque Y también Como Si Si hubiera Un ataque A nivel global Otras empresas O las empresas De seguridad Lo hubieron notado Se Más gente Se daría Cuenta De que Hay un ataque De larga Escala Afectando Al Facebook Pero esto No pasó Claro Lo que pasa Es que también Y debes recordarlo Bien también Lo que ocurrió Con Twitter El año pasado Cuando cuentas Verificadas Fueron secuestradas Fueron secuestradas Por una estafa De bitcoins Y que También generó Una alerta Diciendo Caray Son cuentas Verificadas Que tienen Verificación De dos pasos En algunos Cuantos En algunos Cuantos Y pues Ya no hay Seguramente Lugar tranquilo En internet Y obviamente Pensar de que Con toda Con todo el antecedente Que tiene Facebook Para el resguardo De contraseñas Que nosotros En RPP En Newsgeek Hemos publicado Que en algunos casos Había contraseñas Guardadas en bloc de notas Sin encriptación O sea Había información expuesta A empleados A gente Sin ningún tipo De problema Es casi como Poner una barra De caramelo Como candado De una bóveda Y preocupa pues Porque existe Una condición Y además Con la denuncia Que apareció De Francis Hagen En 60 Minutes Diciendo de que A Facebook Le importa Tres pepinos El implementar Mejor algoritmo Para erradicar El contenido De odio O sea Está en el peor Momento Ya la renuncia Alex Stamos Tras el escándalo De Cambridge Analytica O sea Ya tenemos Demasiadas cosas Previas con Facebook Entonces ¿Cómo crees realmente Que ante tanta brecha De seguridad Facebook No es invulnerable? Sí De hecho Ninguna empresa De tecnología Es invulnerable Y yo veo Yo incluso Conozco Amigos de trabajo Que ya trabajaron En mi equipo En Kaspersky Que hoy Están en Facebook En el equipo De seguridad Y trabajan Y trabajan duro Ahí para Mantener La plataforma El más seguro Posible Pero es una empresa Gigante Con millones De usuarios Entonces Es natural Que tengan Problemas de seguridad Y claro Esto La decisión De priorizar Estos problemas Y sus soluciones Es del board Son de los ejecutivos Y Hoy Hoy yo veo Esto como La Es muy importante Que una red social Tenga una buena Reputación De seguridad Y De hecho Todas las redes sociales Se esfuerzan mucho Para brindar Una Una buena seguridad De los datos De acceso Y todo Pero Es casi imposible No tener incidentes De seguridad Con una red gigante Con millones de usuarios Claro En todo caso Ya habías mencionado Que la denegación De servicio Suele ser Uno de los Ataques más comunes Que estas empresas Suelen detectar ¿Hay otra modalidad? ¿Hay algún tipo De situación Emergente En todo esto Que levante las alertas? Porque si ya descartas DDoS En algún momento Te tienes que preocupar Por situaciones Como el ransomware O no sé Pues como El tema de la implementación De código malicioso En apps ¿Cuál sería La verdadera amenaza Contra Facebook En temas de seguridad? Sí Todas las amenazas Posibles Llegan hasta Una red De una gran empresa Como hablaste Del ransomware Secuestro de cuentas De usuarios Vulnerabilidades En la plataforma Que permiten Por ejemplo La enumeración Y recolección De datos De forma automatizada Entonces Los equipos Los equipos De seguridad Están siempre Monitoreando Y lo hacen También Hecho que Claro Es imposible Ver todo Por esto El Facebook Y otras empresas Tienen programas De bug bounty Donde ofrecen Plata Para Para investigadores Gente Especializada Que encuentra Estas vulnerabilidades Y reportalos Al Facebook Facebook Microsoft Y otras Grandes Empresas Entonces Es una forma También De incentivar A la gente Que tiene Conocimiento Técnico De buscar Estas vulnerabilidades A reportalas Porque al final Recibirán Un incentivo O plata Y esto Esto es Importante Entonces El Facebook Si se esfuerza Pero es Bastante difícil Porque El modelo De negocios De las redes Sociales Hoy La gente No paga Para usar El servicio Entonces El modelo De negocios Que tienen Es recolectar El máximo De información Y ponerlas Disponibles A los Anunciantes Y todo Entonces Es polémico Porque si el usuario No paga nada El modelo De negocios Es negociar Los datos Que el usuario Pone Sí Claro Al final Bueno Facebook aprendió A monetizar Con modelos De negocio En Instagram En Whatsapp Business El añadir Marketplace Y ese tipo De cosas Que le genera Un ingreso Económico Bastante alto Pero además El tema De la Indagación En engagement En tiempo De pantalla En reacciones En interacción Con el contenido Genera una enorme Cantidad de datos Que ellos aprovechan También para Justamente Ofrecer Anunciantes De manera Muy granular Toda la información Disponible De un grupo Etario Muy Muy específico Que le permite También A anunciantes Entrar con más fuerza Con campañas Con publicidad Mucho más dirigida O sea Al final de cuentas Es un negocio Pero Este negocio Pues El apagón de ayer Seguramente Va a haber impactado Negativamente En ese ingreso También O sea Hablamos de un apagón De seis horas En donde un negocio Como Facebook No recibe dinero Así es Y también Yo veo Que Para que la red Mantenga su reputación Es necesario Arreglar Todas las vulnerabilidades Y mantener El servicio Funcionando Así es A tal punto Que El Facebook Y otras grandes Empresas Mantienen Sus propios Servidores De BGP Porque El BGP Es problemático Es un protocolo Del inicio De la internet Tiene un montón De problemas De vulnerabilidades Pero Ya hubo Un montón De tentativas De la industria De cambiar El BGP Crear Una versión Segura Del BGP Que es el SBGP Pero su adopción Es un poco Más complicada Y El BGP Tiene muchos problemas De De seguridad Te doy un ejemplo Un proveedor De internet Puede Anunciar Una ruta Incorrecta De un servicio Imagínate Que El Facebook Ahí tiene Sus IPs Su ranch De IPs Y un proveedor Por un error Romano Puede apuntar Para otro lado Y el problema Del BGP Es cuando Los servidores Más grandes Ya tienen Sus rutas Definidas Los más chiquitos Copian Y de ahí El problema Se expande A nivel global Entonces Para evitar Problemas así Que por ejemplo Facebook No está Está indisponible En una región Del mundo Estas empresas Mantienen Su propia versión Del BGP Lo controlan Para mantener El servicio Funcionando Entonces Esto para mí Es como una prueba De que ellos De verdad La seguridad Para ellos Es importante La seguridad Que mantiene El servicio Funcionando Pero El incidente De ayer Salió De todos los controles De acuerdo Y creo que Pues va a ser Todavía En materia De discusión Antes de terminar Fabio Quería aprovechar También que Bueno Además de De haber nacido En Brasil Tu expertise Dentro de Kaspersky También Se establece Con un análisis Bastante intenso En región Sobre Troiano Ciberataques Malware Y un montón De cosas Y claro Brasil es casi Como un subcontinente Que tiene su propia Capacidad En temas De logística En internet Y En las últimas Semanas Entiendo Que es un tema Político Pero se asocia Directamente Con tecnología Esta resolución Del presidente Jair Bolsonaro Respecto A la manera En que las redes Sociales Deban publicar O no Cierto tipo De contenido Que ellos Tienen que Velar Básicamente Porque No se le debe Dar de baja Ningún tipo De corte Político Científico Religioso Y que Jair Bolsonaro Está empujando Esto en un momento Difícil Para las elecciones En Brasil Pero ¿Esto Crees que genere Alguna brecha De seguridad En temas Por ejemplo De spam De estafas En Whatsapp Instagram Facebook Twitter O cualquier otra red Debido a que Esta situación O esta resolución Gubernamental Mueve un poco O redefine un poco El rol De las redes sociales Para la contención De algún tipo De algún tipo De desinformación O Ola De De phishing O de este tipo De cosas ¿Crees que En Brasil Se va a acentuar Con esta nueva Disposición Del gobierno? Si esta ley Si esta ley Es aprobada Si Puede ser un problema Pero Sabemos que Los equipos De seguridad Cuando sacan Del aire Un contenido Ahí Porque alguien Lo denunció Ellos De la verdad Lo sacan De la plataforma Pública Pero si Tienen un Respaldo Una copia Claro Claro Hasta para Para Saber que Fue una decisión Acertada Porque tienen Una copia Del contenido Malo Entonces Si Si De verdad Esta ley Viene a ser Aprobada Esto será Malo A los proveedores A las redes Sociales Porque Incluso Contenido malicioso Ahí se quedará En el aire Y esto Permitirá Que más gente Venga a hacer Click O sea Expuesta A este contenido Malo No solo De cyber attacks De troyanos Páginas de phishing Pero también Fake news Y otras cosas De hecho Gobiernos En todo el mundo Hay muchos intentos De distintos gobiernos Gobiernos en el mundo De controlar Las redes sociales Sí, claro Personalmente Pienso que esto Es siempre malo Ah, bueno Pero tampoco Facebook está haciendo Mucho mérito Para que no la vigilen O sea Hoy hemos tenido Una audiencia En el Congreso En el subcomité Del Senado Con la misma Frances Hogan Hablando del tema De cómo el algoritmo De Facebook Empuja O prioriza La ganancia Por encima La seguridad Tampoco es que Las redes sociales Sean los angelitos Bajados del cielo Sí, de acuerdo Por esto La sociedad Tiene que Discutir El tema De hasta Dónde Se puede Tener redes sociales Saludables Y O entonces Hablar con las plataformas Para ver Que por ejemplo Fake news Relacionadas a las vacunas Y otras cosas Se saquen De la plataforma Por ejemplo El YouTube Tiene su política Que todo contenido De fake news Relacionado a vacunas Se sacará del aire Tal cual Entonces Sí ¿Por qué Otras redes sociales No lo No adopten Esta política También Entonces creo que Esto sí Es saludable Y básicamente Las redes sociales Son un reflejo De la sociedad Que tenemos Se puede Claro Hablar con ellos Presionarlos Para que mejoren Esto Pero creo que Un derecho De todos Es la libertad ¿No? De acuerdo De expresar Y usar las redes sociales Pero todo contenido Malo Sí Se debe Discutir en sociedad Y Hasta donde yo sé Las redes sociales Están abiertas A A discutirlo Con los gobiernos Y de verdad Remover lo que es malo Bueno Igual Tenemos un futuro Poco promisorio Y poco claro Respecto a lo que Acabas de decir Y Ya depende Evidentemente De Qué tanto la política Conoce El funcionamiento De las redes sociales Y qué tanto Las empresas De redes sociales A nivel Global Pueden adaptarse A las políticas Regionales O a las decisiones De cada gobierno En un match Que debe ser Bastante difícil Porque cada una Va a empezar a Es como El juego El calamar El squid game En donde cada una Empieza a jalar Para su propio lado Y ninguna Va a llegar A un punto medio Porque al final Va a ser un Yo quiero esto Yo quiero lo otro Pero está en contra De lo que quiero Jalo para un lado Jalo para el otro Una red social sana Es una utopía Y Pues lamentablemente Las situaciones Que atraviesa Facebook Nos muestran De que no tiene Ningún interés En que sea una red social sana O sea Yo no lo he demostrado hoy Así que Simplemente Esperar que Esto Al final de cuentas Cale mejor en los usuarios Que al final de cuentas Somos nosotros Los que decidimos ahí Pues Estuvimos con Fabio Solini Investigador de seguridad senior De Kaspersky Gracias por el tiempo Fabio Muchas gracias por estar aquí En Metadata de RPP Muchas gracias Para cerrar toda esta Mala Semana de Facebook Vamos a explicar un poco También lo que ha ocurrido Con la denuncia De Frances Hogan Esta ex empleada De Facebook Analista Ingeniera En temas de algoritmo Que aceptó trabajar Hace dos años En la red social De Mark Zuckerberg Justamente para Mejorar De ella Lo que dice ella Para mejorar Las condiciones del algoritmo En temas de cuidado De la información falsa El tema está en que Ella El último fin de semana Apareció en 60 Minutes A mostrar Primero mostrarse ella Porque el whistleblower No se conocía en identidad Luego de la denuncia Presentada por The Wall Street Journal Sobre los casos En donde Instagram Obviaba reportes internos Sobre el impacto De la red social En niñas y adolescentes Un asunto Que ha sido grave Con los años Y que ha provocado Una ola de suicidios También Porque hay niñas Que se encuentran Con contenido hiriente O que tienen que Beber con Body issues O problemas corporales Y ahí viene el tema De la desconfianza De la inseguridad Del amor propio Y pues Situaciones que De no ser Intervenidas a tiempo Y sobre todo Guiadas de manera correcta Pues pueden terminar En daño O incluso la muerte Como ha ocurrido En varios casos En el mundo Y lo que ha ocurrido Es que Frances Ha decidido Mostrarse al mundo Y decir Yo soy la responsable De esta información Porque cuando estuve En Facebook Logré sacar documentos Antes de irme en mayo Que demostraban Justamente este tema Ella se presentó En 16 Minutes En un programa de televisión Y empezó a Dar cuenta De las cosas Que había encontrado Y entre los mensajes Más potentes Que ella señala Es que Facebook Prioriza La ganancia Por encima De la seguridad Y la tranquilidad Debido a que El algoritmo De engagement O sea El algoritmo Que propone El contenido Dentro de los perfiles De Facebook Parece ser Más amical Con el contenido De discurso de odio Con la desinformación Porque genera Más tiempo en pantalla Más engagement Y es por eso Que Facebook Prefiere ese tipo De contenido De acuerdo con su versión Ojo Y No tanto El contenido más sano Que es pasado Mucho más rápido Ella Con este argumento Y con Una serie de sustentos En donde señala Por ejemplo Facebook Tiene una cultura Que pone énfasis En que el camino A seguir es aislarse Porque si la información Es compartida con el público Simplemente será mal interpretada Este tipo de declaraciones Las hizo el martes Luego Ella presenta el domingo El lunes ocurre el apagón Y el martes Ella va al Congreso De los Estados Unidos A un subcomité En el Senado Que tiene que ver Con temas de privacidad De información Para hablar de este tema Y expuso Frente A miembros Del parlamento Los detalles De la información Que pudo obtener Por ejemplo Ella señala Que debe haber Un límite de edad Recomiendo encarecidamente Elevar los límites De edad A los 16 O 18 Años Basándome en la observación De los datos Sobre el uso problemático O la adicción De la plataforma Y los problemas De autorregulación De los niños Recordemos que El mínimo requerido Para las redes sociales De Facebook Es 13 años El proyecto De Instagram Kids Que estuvo trabajando Facebook Tuvo que ser puesto En pausa Hace unas semanas Y Mark Zuckerberg Se ha referido A ello también Con la respuesta Que ha dado A través de su propio Perfil de Facebook A este tipo De acusaciones Él ha señalado Que ha preferido Tratar de Como que Postergar un poco El desarrollo De esta gestión Él ha dicho Hemos trabajado Para brindar Este tipo De experiencia Apropiada Para la edad Con controles Parentales Para Instagram Pero dadas Todas las preguntas Sobre si esto Sería realmente Mejor para los niños Hemos detenido Este proyecto Para tomarnos Más tiempo E involucrarnos Con los expertos Hasta asegurarnos De que todo lo que Hagamos Sea útil Zuckerberg También ha contestado Ha puesto un post Bastante largo En donde ha señalado Por ejemplo Que muchas de las afirmaciones No tienen sentido Él menciona Si quisiéramos Ignorar a la investigación ¿Por qué crearíamos Un programa de investigación Líder en la industria? Si no nos importara Luchar contra el contenido Dañino ¿Por qué emplearíamos A tantas personas Dedicadas a esto Más que cualquier otra Empresa en nuestro espacio Incluso aquellas Más grandes que nosotros? Si quisiéramos Ocultar nuestros resultados ¿Por qué habríamos Establecido un estándar Líder en la industria En transparencia? Y si las redes sociales Fueran tan responsables Esto es grave Porque esto Necesita un fact check Urgente Y si las redes sociales Fueran tan responsables De polarizar a la sociedad Como afirman Algunas personas Entonces ¿Por qué estamos viendo Un aumento De la polarización En los Estados Unidos? Mientras se mantiene estable O disminuye En muchos países Con un uso tan intenso De las redes sociales En todo el mundo No estoy muy seguro Si la polarización Se ha mantenido Reducido En el resto de países Fuera de Estados Unidos El problema que tiene Facebook Es que su monitoreo Es solo en inglés Y el control que tiene De contenidos En otros idiomas No ha sido la prioridad Para la empresa Y eso está demostrado Incluso el equipo De moderadores De contenido Ha presentado Una serie De denuncias Contra la compañía De Mark Zuckerberg Por problemas mentales Los chicos Que ven el contenido Antes que lo veas tú Que están como barrera De defensa Para que tú no veas Contenido duro O hiriente O ilícito O cosas de ese tipo Ellos le dan de baja Manualmente Y esta gente Se expone A ese contenido Directamente Para hacer tu filtro Y esta gente Está reclamándose Mucho tiempo Que hay un enorme Desinterés Por parte de la compañía Para indemnizarlos Para guiarlos Para preocuparse Por ellos Así que Acá Necesitamos a alguien Que cheque Los hechos Sin lugar a duda En otro punto Zuckerberg responde Señalando que Piensa que el impacto Real que tenemos En el mundo Es lo que dice Mark Zuckerberg Las personas que ahora Pueden mantenerse En contacto Con sus seres queridos Para crear oportunidades Para mantenerse Ese es un poco El impacto real Que en su cabecita Facebook tiene en el mundo Y él dice Es por eso que Miles de millones De personas Aman nuestros productos Estoy orgulloso De todo lo que hacemos Para seguir construyendo Los mejores productos Sociales del mundo Y estoy agradecido Por todos ustedes O con todos ustedes Por el trabajo Que hacen aquí Todos los días La carta es bastante Larga también Y él habla Por ejemplo Acerca de las decisiones Que la compañía Toma en beneficio De las personas Si un movimiento Que se cuestionó Fue el cambio Él dice De interacciones sociales Significativas en el newsfeed Este cambio Mostró menos videos virales Y más contenido Y más contenido de amigos Y familiares Y lo hicimos sabiendo Que las personas Pasarían menos tiempo En Facebook Pero esa investigación Sugirió Que era lo correcto Para el bienestar De los usuarios Eso es algo Que haría una empresa Centrada en las ganancias Sobre las personas Que es un poco Parte de lo que viene Analizando Facebook Ahora De hecho Ahora Hay un ralentizamiento Del anuncio De nuevos productos Porque parece que Facebook Está entrando en cuarteles De invierno A analizar la reputación Entre los usuarios Que no te sorprenda Que por ahí Vaya a saber una encuesta De control y calidad Y todo lo demás De hecho De acuerdo con el Wall Street Journal Facebook ha creado Un equipo De más de una docena De personas Que trabaja Para adelantarse A las críticas Que puedan tener Los próximos productos Y además Adelantarse ante posible Impacto negativo En niños Esta medida Se ha dado a conocer Luego de todo Lo que hemos conocido Respecto a los problemas Que acarrea el algoritmo Y pues también Esto está motivado Un poco por el escrutinio Del Congreso De los Estados Unidos En vista de los informes Y de la audiencia Que ha pasado Francis Hogan Delante de estos Miembros del Congreso Ella por ejemplo Señala que Facebook Es una dosis de dopamina Dice Facebook sabe Que hay contenido Que provoca Una reacción extrema De los usuarios Y tiene mayores probabilidades De obtener un clic Un comentario O ser compartido Lo que no son Necesariamente Beneficia al usuario Sino que prioriza Para que des pequeñas dosis De dopamina A tus amigos Para que a su vez Produzcan más contenido O sea Que eso no necesariamente Beneficia al usuario El hecho de poner Contenido excitante Sino que Se prioriza Para que tú Reenvíes Esta dopamina A tus contactos Dentro de la red Y también Obviamente Ella apunta Zuckerberg Al final La pelota Se detiene Con Mark Zuckerberg Y actualmente Nadie a quien Mark rinda Cuentas Excepto A él mismo Recordemos Que Mark Zuckerberg No solamente Es fundador De Facebook Sino que actualmente Ocupa El cargo De CEO Y de presidente De la compañía Una posición Que lo pone Bajo presión Constante Tanto internamente Como externamente Porque el trabajo Del CEO Del director ejecutivo Es apuntar Para la estrategia interna Y hacer que la empresa Tenga un ritmo El presidente Del directorio Es aquel que expone Ante la comunidad Los logros Y el impacto De la compañía Es el que da la cara De la compañía Ante el mundo El CEO No El CEO Da la cara A nivel interno Y caray En este caso Una persona como Zuckerberg Que ya conocemos Como es Pues no debería Estar tan expuesto Si es que quiere Por lo menos Cambiar un poco La reputación Este tema Ha sido debate Larguísimo Por años En el directorio De Facebook Todos los integrantes Han estado buscando De alguna manera Durante largos procesos De votación Que datan Desde hace años Retirar Como presidente A Zuckerberg De Facebook No quitarle Su cargo de CEO Porque él sigue siendo CEO Pero por lo menos Que no esté como Presidente de Facebook Y poner a alguien ahí Por estrecho margen Mark Zuckerberg Sigue siendo Presidente de Facebook En su mesa directiva Tiene cierto control Que le da la mayoría En los procesos De votación Pero ahora Esa mayoría Se está reduciendo Y Zuckerberg Pues ya no tiene Tantos aliados Sentados con él Y obviamente La estrategia Que busca también Hogan Es proponer Algunos cuantos cambios De hecho El cambio Evidente Que ella propone Sería la sección 230 Un artículo De la ley De telecomunicaciones O de empresas De internet De los Estados Unidos Que regula O condiciona El trabajo De las redes sociales También En el caso De la 230 Que fue un tema Que se expuso Cuando Donald Trump Empezó a exigir Menos control En las redes sociales Las empresas Como Twitter Facebook Y YouTube Comenzaron a añadir Esta idea De mantener Inalterable La sección 230 Que les daba Toda la potestad Para el control De contenido Y es ahí Donde ella Señala un punto Que Facebook Debería ralentizar Su plataforma Con intervenciones Suaves Que agregarían Pequeños trozos De fricción A la plataforma Por ejemplo Las indicaciones De leer Antes de compartir De Twitter Son el tipo De medidas Que podría reducir La información Errónea O la diseminación De información Errónea En la plataforma Tú hoy No tienes Ninguna restricción En Facebook Para compartir Contenido En Whatsapp La tienes Porque incluso Tienes el rótulo De compartido Muchas veces En ese caso Ni en Instagram Ni en Facebook Tienes esa advertencia Y además Que debería Haber un tiempo Establecido Para que este proceso De cambio Se mantenga Y además Que los procesos De investigación Continúen Es decir Que este escrutinio No debería terminar En este asunto Sino que debería Mantenerse Y es por eso Que ha sido Una semana terrible Para Facebook En donde Todas las Cartas malas Se les han juntado En la mano Y que Ha provocado Este raro golpe Hablamos de un Mark Zuckerberg Que ha perdido 7 mil millones De dólares En horas Que en total Desde el 13 de septiembre Ha perdido 19 mil millones De dólares Y que hoy Lo convierte Con esa pérdida En el quinto hombre Más rico del mundo Detrás de Bill Gates Que ha provocado Que millones De personas 3.500 millones De personas En todo el mundo Pierdan conexión Con los servicios De la compañía Y que Utilizan como soporte Para sus proyectos Personales Para sus empresas Para educación Para contacto Con clientes Para difusión De ideas Para preservar Algo Para un fin Particular Y Es grave En verdad Que una empresa Como Facebook Tambalé Tan fuerte En un Cuadrado De 24 horas Sobre todo Porque Es la persona Que más sabe De nosotros Es la marca Que más sabe De nosotros Es la compañía Que más administra Nuestros datos Y es la empresa Que menos Transparencia Evidenta Que es lo que Más preocupa Todavía El gobierno De Estados Unidos Ya viene persiguiendo El tema De la disolución De las Big Tech Básicamente Por separar a Facebook Debido a que Es la que más Control administra Sobre aplicaciones Populares en el mundo Instagram Whatsapp Messenger Workplace Y la propia Facebook Pero también Esto apunta a Google Apunta a Amazon Apunta a Apple Apunta a Microsoft Y a otras tantas Importantes No va a ser La última semana En donde tengamos Un factor Caótico Dentro de Facebook Ya hemos tenido Cambridge Analytica Ya hemos tenido Fugas de información Ya hemos tenido La La atrevida frase De Zuckerberg El futuro es privado Ya hemos tenido Varias cositas Con Marc Ya hemos tenido Su carita Por mucho Pero ahora Vamos a ver Cómo este golpe duro Puede afectar A la compañía Metadata Semana rara Semana rara Para los sistemas Operativos También El lunes Durante el apagón De servicios De Facebook Se lanzó Windows 11 Un día antes De lo previsto Microsoft dijo ¿Saben qué? Váyanse al diablo Si el mundo está en caos Añadamos más fuego Añadamosle gasolina Y dijeron Abran los servidores Release de Kraken Y hoy Ya tenemos El despliegue Eficiente De Windows 11 Eficiente es un decir Obviamente Ya he tenido La chance De instalar Windows 11 En mis dos computadoras Personales En mi laptop Les había contado Tengo una Zephyrus G14 Y Ya venía Lista para Windows 11 Y descubrí Hace poco Casi compro Uno en Amazon Pero Mi Aorus Mi placa Aorus de Gigabyte Tenía un Un TPM Para activar Por la BIOS Y Cuando Estaba buscando Maneras de Ver si podía Instalar Windows 11 Siempre el PC Health Check Me votaba No Que no puedes No tienes No hay forma Y de repente Me metí en un tutorial Gracias internet Nunca te mueras Y encontré Cómo activar La TPM En mi Placa Gigabyte AX370 Gaming Versión 1 Del 2016 Y Pum Catapunchi Levantó Y pude instalar Sin ningún problema Windows 11 Que es lo que estoy usando En este momento Y es más No he tenido ningún problema Ni reporte Hasta el momento Todo va bien Por ahí He tenido Incompatibilidad De hardware Pero No por Windows 11 Sino por la propia PC Por ejemplo Yo uso una Jabra Panacast Como webcam Que es la webcam Principal Para todo lo que hago Y la Jabra No levanta En escritorio Pero sí En la laptop Así que Ahora que tengo Un monitor De BenQ De 27 pulgadas He tenido Y he abierto Un nuevo escritorio Al otro lado Ya tengo dos Escritorios de trabajo Uno con la laptop Y el monitor Y otro con mis dos monitores Y la PC de escritorio Y en ese caso En la Jabra Panacast Funciona sin problemas En la Cephyrus Mientras que en la Horus No levanta Así que he tenido Que poner la Logitech Brio En la PC de escritorio Que sí Funciona sin problemas En esta Sin embargo Uno de los problemas Como usuario Esto lo digo directamente No he tenido problemas Con tarjetas de audio He puesto la Rubix Y he puesto la Focusrite No he tenido ningún problema He utilizado micrófonos USB No he tenido ningún problema He utilizado mi lector De tarjetas Kingston No he tenido ningún problema He puesto varios periféricos No he tenido ningún problema He levantado un monitor Nada Cero problemas El único asunto A nivel estético Nada más que Yo uso Groupie Groupie es una aplicación Que agrupa Las pestañas O sea por ejemplo Si te abres muchas ventanas De Word Y todas están dispersas Lo que hace Groupie Es las ordena por pestañas En un solo Word Así como Google Chrome Pero para Word O para Excel O para cualquier aplicación Incluso para carpetas De Windows Se llama Groupie Creo que me costó Algo de 20 soles O menos Me la compré Hace 3 años Es una aplicación Para Windows La pagas con tarjeta De débito Y la instalo siempre Con mi cuenta De Gmail Tengo la clave ahí Cada vez que reinstalo La vuelvo a instalar Y es maravillosa Porque me permite Usar todas las aplicaciones Bajo una sola En la parte de abajo O sea No se agrupan No se apilan O sea Igual se apilan En la parte de abajo Pero lo chévere Es que cuando abro No se desagrupan No aparece 5 Word Sino que aparece Uno solo Con 5 pestañas Y eso Y además Le puedes poner Rótulo Desacoplarlas Reacoplarlas Acoplar Chrome Con Excel O Vegas Con Lightroom O Audacity Con Soundforge O Whatsapp Con Premiere Lo que quieras La manera en que quieras Es acoplar las pestañas Sin importar Lo que estés haciendo Y Eso va bien Nada más Que no está pensado Todavía en diseño Para las esquinas Redondeadas De Windows 11 Pero más allá De eso En verdad Del tema estético La fluidez Con la que va Estoy probando Este BenQ De 27 pulgadas No tengo el modelo Sí está A ver Es el EX27 80Q Sí EX2780Q Que es de 27 pulgadas Con 144 Hz En tasa de refresco Y los 144 Hz Van como una mantequilla Van sumamente seditas Y En verdad Me ha gustado mucho O sea Creo que la interfaz Está muy bien pulida Hay detalles Obviamente Que hay que corregir Todavía Hay algunos cuantos menús Que han sido abandonados Pero por lo general La gestión Anda Me hace cobrar mucho Android Por alguna razón El color de los íconos La manera en que están puestos No sé Hay algo Hay mucho de Android Aquí en Windows 11 Pero está bien Y hablando de Android Android 12 Ya apareció Pero no de la manera En que esperábamos todos Yo había Fallado ya una vez Y lo sabes Había apostado Que iba a aparecer en septiembre Cuando apareció la Quinta beta Maldita sea Y luego Anunciaron De que el 4 de octubre Iba a llegar Android 12 Pues llegó Pero en fichas Como ALF Lo que ocurrió Fue que llegó Para Android Open Source Project Para el código abierto De Android De hecho Ya existen ROMs personalizadas De Android 12 Para distintas marcas Y todavía no llega Los Pixel Es raro Es la primera vez Creo Que ocurre Un asunto de este tipo De que una versión De Android No llegue a la par Que Open Source Project Para los Pixel De acuerdo con los rumores Podría llegar seguramente En dos semanas Junto con los Pixel 6 Y 6 Pro Que también han sido Largamente filtrados Y que se habla mucho De ellos Y que podrían contar Ahora el último rumor Es que tendrían Una base inalámbrica De 25 watts Estoy pensando mucho Pero voy a esperar Las reviews Para ver si es que Finalmente doy el zarpazo Y lo compro Pero OSS o el iPhone No sé todavía No me quiero ir de Android Pero el iPhone 13 Pro Me está mirando mucho Así que tengo que calcular bien Cuál va a ser Mi siguiente paso Porque va a ser No sé si definitivo Pero De alto costo Y Y en Android 12 En verdad las cosas Están bastante claras ¿No? El tema del Material You Funciona bastante bien Va muy rápido De hecho tengo Como sabes El Pixel 3 AXL Que ya quiero jubilar Porque ya cumplió Su tiempo de vida Ya tiene dos años conmigo Pero tiene cuatro versiones De Android Encima Llegó con Android 9 Y ahora está con 12 Así que ya como que Lo estoy exprimiendo demasiado Además tiene 64 GB De almacenamiento 4 GB de RAM Ya no jala mucho Digamos que Para probar Android T O Android C No Android C es esta Este es Snowcon Para probar Android 13 Tiramisu Por ejemplo Ya no llegaría a probarla Con este equipo Porque ya no jala Así que Si vas a esperar Un poco Android 12 Pues Ten en cuenta Que va a cambiar Algunos cuantos Van a cambiar Algunos cuantos parámetros Por lo menos En temas de privacidad Hay muchas notificaciones Respecto a Qué cosa usa Cada elemento del equipo Ubicación Cámara Micrófonos De hecho ahora Heredan también Por no decir copiar Heredan Esta notificación De color En las esquinas Para decirte Si el micrófono O la cámara Están prendidas En alguna aplicación Algo que es bastante útil Y en verdad En Android funciona Bastante bien también Las animaciones Son mucho más fluidas El tema de Cómo se adaptan Los colores He visto One UI 4 Como adelanto En la beta No personalmente Pero la he visto Diseminada en redes Y le han quitado Y esto si Samsung Me ha dado mucha pena Que le han quitado El cambio de color Automático De Android 12 Como sabes Android 12 Cambia automáticamente De color Con el wallpaper Pero con Samsung No Tú tienes que cambiar A mano la paleta De colores ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Si está bien hecho ¿Por qué lo quitan? Si ya está ahí Si han puesto todo demonios ¿Por qué lo están quitando? Pues compadre Ponte las pilas No puedes quitar algo Que va a ser más divertido De usar Que es una preocupación menos Que es el Quítale la paleta automática Déjala ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te hace nada No te hace espacio Ni nada Quitas una paleta de color Y le metes la automática Nada más No tienes que romper una caja Nada Está ahí Pensó en el código No tendrías que moverla Si eres partner de Google No lo toques Pero bueno Ya está Por lo demás Veo también Que las actualizaciones Van mucho más seguras La conexión al servidor Es mucho más rápida Y además Pues Todo está mejor dispuesto En términos prácticos Es un overhauling De Interfaz Directamente Más El salto estético Es evidente Depende de la marca Que uses Va a ser evidente Porque si usas MIUI Va a ser lo mismo No lo sé No he visto MIUI 13 Si es que correrá Sobre Android 12 Ya MIUI También ponte las pilas Porque Ya estamos en Android 12 Y tú tienes Android 11 Con MIUI 12 ¿Por qué no te ordenas? Si estás a un número De distancia ¿Por qué no le lanzas MIUI 12.6 Y lo dejas en Android 12 Y cuando salgas Android 13 Pones MIUI 13 ¿Qué te cuesta? Demonios ¿Qué te cuesta? Un poco de cordura Y coherencia No le viene mal al mundo Sobre todo A los que tienen Trastorno obsesivo compulsivo ¿Qué ganas de añadirle Un numerito más A algo que ya está? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aparece Microsoft Que decían Windows 10 Va a ser el definitivo Y sacan Windows 11 Maldita sea Y había El 10 es perfecto Es la cúspide de Y le metieron Windows 11 ¿Qué está pasando? O sea ¿En qué momento? Ya no quiero nada Antes que me arrebate más Creo que ya Termino la edición Sí, porque voy a terminar Yendo a Silicon Valley A orinar unos cuantos postes No, mejor me calmo Y Gracias nuevamente Por escuchar esta Edición de Metadata Y mil disculpas nuevamente Por el MetaLive Pero Teníamos que cancelarlo Era inevitable Por el tema Político Teníamos que reservarnos La posibilidad de hacerlo En la próxima semana Lo hacemos Con calma Fascinante Como siempre Escucharlos Y Pues simplemente Esperar a que toda esta semana Ya termine de cuajar Ya Ha sido mucho trabajo Por lo menos En la primera parte Y Eso Simplemente Gracias por estar ahí Gracias por Por mantenerte Escuchando el podcast Gracias por la sugerencia Gracias también Y gracias también Por ser parte un poco de esto Por tus descargas Por tus comentarios Tus sugerencias Y también por tus críticas Que son bienvenidas Recuerda que puedes Escuchar Metadata En cualquiera De las plataformas Que necesites O que uses Estamos en Google Podcast Apple Podcast Spotify Spreaker Soundcloud Estamos en todos lados En iBooks Así que Date el gusto Y Una vez más Soy Jesús Vélez Esta fue una sesión más de Metadata Gracias por ver los Estamos en sus Y ¡Suscríbete! Mi